Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos